Si me vi, en el banco de algún parque no me acuerdo Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo Olvidé todo aquello que me roba la sonrisa Renové la habitación con otra brisa Te saqué de mi memoria en otra piel Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo Aprendí paso a paso desatarme la garganta Y lanzarme en el abismo que me espanta Y a seguir la vida porque hay que seguir Y aunque ya no podré verte Tengo el corazón que entiende amor Recomiendo el equilibrio de mi soledad Si mucho ya estamos solos Yo puedo intentarlo con tu amor Nuestras almas están hechas para comenzar en el nuevo amar Sabes bien que la pena forma parte del camino Y ni curar las heridas sin tenerlo no es lo mismo Aprendí paso a paso desatarme la garganta Y lanzarme en el abismo que me espanta Y a seguir la vida porque hay que seguir Y aunque ya no puedo verte Tengo el corazón que entiende amor Yo también perdí la religión de mi soledad Y que yo ya estaba solo Luego de intentarlo en todo tu amor Nuestras almas están hechas para comenzar en el mar Aunque ya no vuelva a verte Aunque ya no vuelva a verte